Los invitamos a nuestro quinto y último panel del día titulado Rol del Espectro en el marco de la transformación digital de Colombia. En este panel nos acompañan. Como moderadora, Diana Marcela Pinzón, líder de gestión del conocimiento en la Agencia Nacional del Espectro. Diana es ingeniera electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito, máster en tecnologías de información para el negocio y especialista en gerencia de TI. Con 13 años de experiencia en el sector TIC, en entidades como Colciencias, ahora MinCiencias, en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y desde hace cuatro años se desempeña como líder de gestión del conocimiento e innovación en la ANE. Actualmente, lidera el relacionamiento con los grupos de interés de la agencia. Como panelistas, nos acompañan. Viviana Banegas, directora de la Dirección de Desarrollo Digital del DNP. Viviana es economista de la Universidad del Tolima y máster en Economía de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como subdirectora de Prospectiva Digital de la Dirección de Desarrollo Digital del Departamento Nacional de Planeación, asesora económica en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y ha impartido clases de macroeconomía en la Universidad de los Andes. Paola Herrera, Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia. Ingeniera electrónica, MBA y especialista en telecomunicaciones con más de 15 años trabajando en la industria TIC en proyectos del sector público y privado a nivel nacional e internacional, asesorando organismos gubernamentales de países de Centro y Sudamérica. Santiago Pinzón, director ejecutivo de la Cámara de Industria Digital y Servicios en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Abogado de la Universidad Javeriana. Maestría en Administración Pública de American University en Washington. Ha sido consultor del BID y PAO. Se desempeñó como director de Competitividad y Productividad en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desde mayo de 2016 fue nombrado también como vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, con el objetivo principal de impulsar la agenda digital para que Colombia y sus empresarios sean digitales. José Acosta, consultor de Sintel. Ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la Ciudad de Bogotá. Con especialización en Metrología Eléctrica y Electrónica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene amplia experiencia profesional tanto en el sector público como privado y experiencia específica en el sector de las telecomunicaciones en estructuración, implementación y coordinación de proyectos TIC. Es asesor senior en investigaciones sectoriales y docente universitario. Juan David Molina Castro, líder de la Alianza Colombia Inteligente. Es ingeniero electricista y magister en Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Especialista en mercados de energía de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Pontificia Católica de Chile. El miembro senior del IEEE desde el 2017 se desempeña como líder de la Alianza Colombia Inteligente, responsable de la ejecución de proyectos y los grupos de trabajo colaborativo en las temáticas de transformación y convergencia digital. Empoderamiento del usuario e integración de tecnologías al sector eléctrico colombiano. De esta manera damos paso al último panel del Congreso. Adelante, Diana. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro último panel de esta jornada. El tema que vamos a conversar en este espacio es el rol del espectro en el marco de la transformación digital de la economía. Tenemos cinco invitados. Antes de darles paso a ellos, quiero traer a colación unos mensajes claves de la conferencia que en la mañana de hoy nuestro director nos dio, en la que nos presentaba la nueva política de espectro, en donde nos mostraba esa apuesta que se hace desde la política a modernizar el espectro radioeléctrico para soportar la transformación digital de la economía. Y desde esta perspectiva veíamos cómo el espectro se convierte en ese eje central, eje principal, en este proceso de transformación digital. También veíamos cómo nos presentaba el camino que estamos trazando desde la agencia, partiendo desde nuestra política de espectro, con el nuevo modelo de gestión de espectro y con el plan maestro de espectro a cinco años, elementos que ya hemos venido pues trabajando desde la agencia. Y desde este, en este sentido, desde el año pasado pues iniciamos un trabajo mancomunado con los diferentes sectores de la economía que fueron previamente priorizados de acuerdo a su nivel de estrategia o de impacto pues en la economía del país. Fueron seleccionados 15 sectores productivos considerados estratégicos y en los cuales existen oportunidades de uso de espectro. Y pues tuvimos la oportunidad en esas mesas de trabajo de conocer los planes, programas y proyectos que cada uno de estos sectores viene adelantando en materia de transformación digital. Esto pues nos permite como entidad conocer las necesidades de espectro de cada uno de ellos y de ahí pues la importancia de entender ese rol del espectro en este trabajo de transformación digital que adelantan todos los sectores. Es por esta razón que pues hemos dispuesto este espacio en nuestra agenda del Congreso para que conversemos de, no solamente del rol del espectro, sino de algunos eventos que hemos venido observando pospandemia, ¿no?, en materia de comunicaciones inalámbricas. Entonces, sin más preámbulos, voy a invitar a nuestros panelistas para que nos hagan una pequeña introducción de este tema, desde sus diferentes roles en las organizaciones que ellos representan. nos estarán contando su perspectiva en la materia. Entonces, voy a darle paso a Viviana, quien nos estará pues dando la introducción en este sentido. Entonces, podemos proyectar la presentación, por favor. Listo, muy buenas tardes para todos. Precisamente estaba pensando hoy que con este grupo de panelistas tenemos el gran reto de cerrar básicamente este Congreso Internacional del Espectro. Entonces, tenemos también el reto de dinamizar este panel y de ponerle pues toda la actitud para motivar este último espacio. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes para todos. Bueno, y antes de iniciar, quería precisamente agradecer la participación y la invitación a este Congreso Internacional del Espectro y pues básicamente a este panel que es el rol del Espectro en el marco de la transformación digital de Colombia. Que creo que digamos acá están los sectores clave para que podamos analizar y podamos dar esos mensajes clave, como Diana lo ha mencionado. Pero también pues saludar y agradecer también a la ANE, especialmente pues a Miguel Felipe también por este espacio, a todos los panelistas. Un gusto compartir acá el panel con Paola, con Josué, con Santiago, con Juan David, y bueno, y con Diana que es quien nos estará acompañando en la moderación también. Entonces, adelante, por favor. Bueno, acá me quise traer digamos como un pequeño esquema que nos gusta trabajar mucho es del Departamento Nacional de Planeación porque lo venimos trabajando hace ya varios años. Es decir que desde el anterior casi Plan Nacional de Desarrollo, cuando no existía todavía un pacto por la transformación digital, no existía digamos como nuestro sector como tal dentro del Plan Nacional de Desarrollo, venimos como construyendo este esquema. Y lo hemos venido alimentando, inclusive ya lo pudimos utilizar básicamente en el actual Plan Nacional de Desarrollo que tenemos, que es la primera vez que tenemos un pacto por la transformación digital. Y este claramente también migró al plan sectorial del Ministerio TIC, pero en este momento le hemos involucrado más elementos. Entonces, me gusta mucho traerlo a colación porque es mostrarle un poquito en qué eslabones de esta cadena de valor nosotros estamos trabajando. Entonces, por un lado, pues decirles básicamente el mensaje clave y es que el espectro, como todos lo sabemos, pues es un insumo estratégico y es habilitador de la cadena de valor del ecosistema digital. Y acá, como nosotros lo hemos querido resaltar, es el primer eslabón que nosotros tenemos. Entonces, este insumo claramente pues digamos da cabida entre otros insumos para poder avanzar en todo este ecosistema digital. Y acá que les quiero mencionar un poco, digamos, como en este tema. De manera general, pues el ecosistema digital está compuesto por varios elementos, incluyendo aquellos que se relacionan directamente con la prestación del servicio, como son estos primeros cuatro que nosotros vemos acá, que son los insumos, la infraestructura, servicios de telecomunicaciones e interfaz. Y también aquellos relacionados con la forma, digamos, de cómo se hace uso de estos servicios de telecomunicaciones, que es la parte específica, como vemos acá, que es valor agregado y los usuarios. Y hemos venido involucrando otros elementos, como son, digamos, elementos transversales, que le hemos llamado nosotros, como es el análisis prospectivo. Y nosotros hemos sido, digamos, desde el Departamento Nacional de Planeación, unos fieles creyentes de que todo lo que hagamos deberíamos utilizar estas herramientas, como el análisis prospectivo, para poder analizar las tendencias tecnológicas, porque, pues, claramente nuestro sector avanza y evoluciona muchísimo más rápido que inclusive otros sectores. Entonces, acá por eso, digamos, quería traerles un poquito eso y decirles que básicamente nosotros, desde el Departamento Nacional de Planeación, desde la Dirección de Desarrollo Digital, básicamente que trabajamos casi que todos los eslabones de esta cadena de valor. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros somos un sector especializado, que analizamos, digamos, la parte de insumo, la parte de infraestructura, pero también nosotros tenemos esta dimensión multisectorial. Por eso quería como mostrarles básicamente como todo el panorama. Y es decirles que, a pesar que nosotros estamos especializados, también tenemos, digamos, como esta responsabilidad, este apoyo, digamos, como este trabajo conjunto y coordinado, casi que con todo el resto de sectores productivos, como con todos los sectores de la economía. Entonces, creo que eso nos hace, digamos, tener como un gran reto, que lo hemos visto claramente, digamos, durante la pandemia, e inclusive para otros sectores que también han querido, digamos, tener un mayor auge. Entonces, es así que en este, digamos, como en este panorama, nosotros hemos venido involucrando otros elementos, como en la infraestructura de datos, que es una de las grandes apuestas que nosotros hemos venido trabajando también, todo lo que es la parte de analítica de datos. Y, pues, básicamente, acá yo quisiera regalarles literal como esta manera de foto, como para que ustedes puedan ver, digamos, y dónde se encuentran ubicados, y ver no solamente la evolución de nuestro sector, sino la importancia que tiene nuestro sector para el resto de sectores económicos también. Nosotros, digamos, desde la Dirección de Desarrollo Digital, precisamente este año, pensando precisamente en este tema de insumos para poder, digamos, habilitar esas condiciones para el despliegue de infraestructura, hicimos un análisis precisamente de todas las condiciones. Inclusive, a algunos de ustedes los invitamos a responder a algunas de las encuestas que también les hemos enviado, que agradecemos también, porque sabemos que a veces enviamos bastantes, digamos, requerimientos, pero créanme que esto lo hacemos en pro de poder mejorar y aportar para nuestro sector. Entonces, bueno, si quieren de adelante, por favor. Listo. Y este, digamos, acá, básicamente, yo creo que es de conocimiento para todos en el sentido que sabemos que si mejoramos o incrementamos y, bueno, como lo queramos ver, la asignación de espectro, pues esto va, digamos, a propender por unas mayores inversiones también dentro del sector de la economía, dentro del sector específicamente de las TIC. Pero, claramente, eso redunda y como ya todos lo sabemos y es lo que todos al final queremos, es que haya una mejor y una mayor cobertura. Y todo esto al final también redunda, digamos, al final en los usuarios, que es lo que también nosotros queremos y es que hayan unas mejores ofertas y precios para los usuarios. Entonces, es, digamos, como que es otra cadenita, digamos, como otra ecuación que hemos venido, queremos, querido, compartirles con el objetivo de decirles el espectro también es un habilitador para la transformación digital, pero también es un impulso para la reactivación económica del país. Y si bien nosotros lo hemos visto solamente, digamos, por el tema de la pandemia, yo creo que claramente esto viene desde antes y en el momento que ya, digamos, podamos superar los temas de la pandemia, estamos seguros que vamos a seguir propendiendo por esa reactivación económica. Entonces, al final, pues, esto, digamos, es un impulso y un habilitador de la transformación digital si cumplimos, digamos, como con esta ecuación. Pero ahora bien, digamos, en esta partecita quería también como comentarles un poco que el tema de nosotros contar, digamos, como con ese rol del espectro, contarnos, tener más bien el rol del espectro dentro de la transformación digital trasciende más allá de los temas de conectividad y por eso me gustó mucho este panel porque precisamente nos daba como entender ese tema de la transformación digital y es un tema que digamos que lo tenemos totalmente familiarizado y arraigado en absolutamente todos los sectores. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya nosotros nos vamos a mirar los temas a nivel de territorio, nos encontramos claramente también con unas barreras. Entonces, uno de los estudios que nosotros adelantamos este año entre la Dirección de Desarrollo Digital que era básicamente como promover esa digitalización de la economía y pues de la sociedad colombiana en general basado en evidencia con enfoque prospectivo y a nivel de territorio y básicamente allá tratamos digamos de elaborar un diagnóstico sobre la alineación de los instrumentos de política local planes de desarrollo territorial planes de ordenamiento territorial y mirar qué tan alineados estaban con la política de transformación digital casi que a nivel nacional. Entonces, digamos acá básicamente lo que nosotros encontramos en este digamos como resultados preliminares es que los planes de desarrollo territorial actuales o sea los que estamos hablando nosotros entre 2020 y 2023 incluyeron una mayor cantidad de términos que sí se relacionan con el desarrollo de las TIC con la parte digital con la parte de digitalización con temas de datos esto versus si los comparamos nosotros digamos con otros planes anteriores digamos 2016-2019 entonces esto básicamente también lo que nos genera al final a nosotros es un reto o sea como qué bien qué interesante que estén mejorando digamos estos temas a nivel territorial pero pues claramente necesitamos que desde la primera parte desde los primeros insumos de la cadena de valor del ecosistema digital sean bastante fuertes entonces ya hay que vuelve y juega digamos un papel preponderante pues el tema del espectro adelante por favor listo bueno sobre esto básicamente un pequeño como paréntesis y es digamos como esas apuestas estratégicas que venimos trayendo nosotros desde el actual plan nacional de desarrollo y lo que nos estamos imaginando ya para el próximo entonces digamos elementos que quedaron los postulados que quedaron digamos dentro del plan nacional de desarrollo es dentro de la ley 1978 es ese cambio de enfoque que antes era como la maximización del recaudo digamos ahora es la maximización del bienestar social en la asignación del espectro y yo creo que eso es un elemento que no solamente digamos de jugar en materia del espectro sino en materia de despliegue de infraestructura en materia de transformación digital en materia de comercio electrónico en absolutamente todo entonces digamos como que nosotros le seguimos apostando no solamente a esa maximización del bienestar sino que queremos mirar cómo podríamos más adelante que lo que les voy a contar es cómo podríamos nosotros definitivamente modernizar si es que podríamos llamarle esa forma la gestión y uso eficiente del espectro porque literal por todo lo que les he venido comentando y que cobra totalmente relevancia y que si no digamos desde ahí no cimentamos esas bases pues de ahí en adelante el ecosistema y todo lo que les he venido mostrando básicamente pues digamos no va a tener como esa fortaleza entonces es así que nosotros para el próximo plan nacional de desarrollo ya nos estamos imaginando como una oportunidad de incluir algunos lineamientos de política para la innovación en la gestión y asignación de espectro eso es un tema que cuando quieran desde el DNP estamos con las puertas abiertas para que nos puedan buscar es algo que ya nosotros estamos digamos en este momento trabajando pero digamos también acá que quería comentarles un poquito en esto y escribirles algunas cifras también como para que ustedes hagan una idea de la importancia también de nuestro sector y es actualmente el avance del plan nacional de desarrollo de las metas del plan nacional de desarrollo con corte a octubre del 2021 es del 63,12% y solamente el pacto por la transformación digital tiene un avance del 71,36% es decir que estamos por encima del avance de las metas del plan nacional de desarrollo en general entonces sí yo creo que se ve también digamos como todos hemos querido aportar precisamente como a este crecimiento y la cifra que digamos también nosotros todos conocemos que es el porcentaje de hogares con conexión a internet suscrita que involucra internet fijo y móvil que es la meta del 70% entonces en ese momento se está el avance a octubre del 56,5% ese es el avance que se tiene listo pensemos que se puede cumplir pero recordemos que independiente que se vaya a cumplir todavía va a seguir existiendo una brecha y que eventualmente precisamente si no se dan algunos elementos de la renovación de espectro que si no se logra obviamente que se haga uso de todo el espectro pues vamos a ver que más adelante no se va a lograr ese desplegue de infraestructura que también queremos para cerrar esa brecha digital entonces básicamente con eso pues quería como un poquito cerrar comentarles lo que nosotros nos estamos imaginando más adelante y básicamente lo que nos estamos imaginando un poquito es adelantar ese documento de análisis de posibles mecanismos que permitan al final digamos como dinamizar y modernizar la gestión y uso eficiente del espectro mirar si podríamos no sé analizar el establecimiento de un mercado secundario de espectro quizá también favorecer el uso libre del espectro radioeléctrico para aumentar el despliegue de infraestructura mirar otra vez el tema de metodologías de valoración proponer modificaciones todo lo que sea que podamos recibir insumos para sentar unas bases muy fuertes dentro del próximo plan nacional de desarrollo con esa positiva solamente cierro acá no les voy a nombrar nada más sino decirles que precisamente todas esas políticas públicas para la transformación digital van a tener digamos como ese auge ese éxito si logramos que desde el primer insumo desde la primera eslabón de la cadena de valor podemos avanzar y ese insumo pues es el espectro radioeléctrico muchas gracias muchas gracias Viviana por tu introducción muy completa muy al lugar muy interesante lo que nos compartes del estudio en territorio respecto a la transformación digital en los territorios porque pues bien sabemos que las condiciones son diferentes y si es importante tener claro el contexto para también formular de esa manera las políticas públicas adecuadas tú mencionabas algo muy muy interesante y es la necesidad de tener ese el espectro queda muy en evidencia con lo que nos explicas el rol del espectro en la transformación digital lo último que nos mencionabas pues de cara a lo que a lo que viene en los próximos años lo van a encontrar en el plan maestro espectro para el año entrante hay unos proyectos ya propuestos para desarrollar muy en línea con lo que las necesidades que ustedes han identificado muchas gracias por tu intervención y quiero darle paso entonces a Paola Herrera líder senior IOT del centro de la cuarta revolución industrial con tu introducción adelante Hola muy buenas tardes para todos también estoy muy contenta de hacer parte de este panel como dice Viviana con toda la energía finalizando finalizando sesión para mí es bien importante esta esta invitación le agradecemos a la Ana por supuesto a los panelistas que nos acompañan porque son temas con los que he podido estar muy en contacto cuando pasé por la ANE me siento como mi casa realmente este evento y ahora desde el centro en esta en esta nueva en este nuevo rol que estamos trabajando desde el centro y es muy alineado con todo este tema de la transformación digital muy alineado con la necesidad de que haya transformación en todos los sentidos en las ciudades en la industria porque vemos que es la manera para avanzar y para enriquecer y es uno el espectro finalmente son los insumos para para esta tecnología de la cuarta revolución industrial el centro justamente yo digamos que voy a hacer un poco la presentación desde el contexto del centro el centro para la cuarta revolución industrial cuyo objetivo es maximizar los beneficios de justamente esas nuevas tecnologías para el desarrollo inclusivo y sostenible de América Latina el centro es un organismo que está afiliado por Económico Mundial y que sirve de soporte para toda América Latina desde México hasta Argentina es el único centro de habla hispana porque es una red de centros a nivel mundial y este es el único centro de habla hispana entonces digamos que siguiente por favor el centro se ha se ha focalizado en cuatro puntos muy importantes por un lado tenemos todo el ejercicio de la economía basada en datos para mejorar la competitividad a nivel digamos a todas las empresas como incluso de las mismas ciudades y así digamos ser una toma relevante a nivel global hay un punto supremamente importante y en esto voy a enfocarme un poco más porque es lo que pensamos para que Colombia sea un referente en la región como agricultura 4.0 y cuando hablamos de agricultura 4.0 estamos diciendo que es aprovechar uno digamos uno de los sectores económicos que más podemos beneficiar en Colombia a través de la tecnología a través del uso de nueva tecnología como el internet de las cosas como la inteligencia artificial y en este punto particularmente el juego o el rol del espectro es fundamental porque si estamos hablando de un espacio de miles y miles de hectáreas en el que a través de internet de las cosas a través de sensores puestos en diferentes puntos podemos captar información sobre el clima sobre el terreno sobre la tierra sobre los nutrientes y saber en qué momento cosechar o en qué momento podemos hacer una mejor siembra evidentemente necesitamos el espectro porque eso lo podemos hacer por cable entonces es digamos trascendental que podamos tener este desarrollo en el uso del espectro porque lo basamos justamente desde el punto de vista móvil pero en este caso es por las dimensiones que vamos a manejar lo estamos viendo en un proyecto que se está realizando en este momento en el centro tenemos un piloto un ejercicio de 10 pilotos en donde estamos utilizando estas tecnologías de la cuarta revolución y el uso del espectro es fundamental o sea uno de los puntos de digamos de filtro para poder escoger las fintas que hicieron parte del proyecto es justamente que se tenían conectividad conectividad a través de IMT o a través de wifi de alguna manera pero obviamente en alambra entonces vemos que el espectro acá es es completamente necesario mejor dicho de otra parte desde el centro también estamos manejando transformación digital en las empresas en todo el esquema y aquí también de nuevo el uso del espectro también es fundamental y aquí si hablamos de la movilidad porque estamos hablando de hacer despachos de hacer envíos mucho más eficientes de hacer sistemas de distribución basados en tecnologías que necesitarán el uso del espectro porque no pueden estar atados a un cable y porque estamos hablando de movilidad porque estamos hablando de una necesidad de llevar información sin poder atarnos sin poder atarnos a un cable y finalmente hay otro punto muy importante que trabajamos desde el centro que es el impulso que estamos haciendo con las ciudades para que seamos líderes en la región y para que seamos líderes también respecto a las otras redes que hay a nivel mundial de ciudades inteligentes esta es una serie de redes que tiene el Foro Económico Mundial la red inteligente para Latinoamérica está liderada por el centro ahorita les voy a ver un poco más sobre esto pero acá también estamos hablando de unos marcos de política responsables sobre el uso regulatorio de la tecnología y particularmente volvemos de nuevo particularmente con IoT y de nuevo hablamos de Spectrum porque si pensamos en el desarrollo de IoT lo tenemos a través de las bandas de frecuencia que utilizamos a través de IMT o del espectro de uso libre entonces yo aquí me copio un poco a la idea y aplaudo realmente lo que mencionaba Viviana sobre la necesidad de hablar de más espectro de uso libre si bien la ANA ha hecho un ejercicio muy juicioso en la revisión de bandas y de poder disponer de más espectros yo creo que en los países de la región Colombia tal vez es de los que tiene una regulación mucho más clara en este tema en cuanto al espectro de uso libre se puede utilizar ya que es fundamental cuando hablamos de Internet de las cosas el espectro de uso libre precisamente para poder ayudar a estos pequeños o no pequeños a estas personas que quieren emprender a través quieren hacer emprendimiento de tecnología y para lo cual necesitan hacer experimentación y para eso el uso del espectro libre es fundamental entonces de verdad que estamos muy alineados en el centro con esta dinámica que ha tomado el espectro tanto en el gobierno nacional como en las empresas de impulsarlo de hacer uno suficiente adicionalmente entonces si estamos completamente alineados en el centro y nos beneficiamos como centro porque podemos ayudar tanto a las empresas como a las ciudades como a nuestros aliados a nivel regional porque insisto esto no es un tema solo de Colombia como a través de las tecnologías inalámbricas a través del internet de las cofes que son nuestro soporte la tecnología de la cuarta revolución industrial podemos avanzar y podemos hacer esta transformación particularmente traigo por decir en este proyecto que es la alianza la iniciativa de la LESA G20 de ciudades inteligentes que les mencionaba hace un rato en este momento hay seis ciudades que son parte de la alianza que son Bogotá Córdoba Buenos Aires Medellín en Colombia está Bogotá y Medellín México y Brasil estamos haciendo una expansión de la red esperamos que esta red esté al menos alcance unas diez ciudades en muy muy corto plazo esperamos que este final de año el principio del siguiente estamos haciendo también una expansión en la red de expertos de tecnología que sepan del uso justamente de las comunicaciones inalámbricas para que puedan soportar las ciudades en este proceso de transformación digital y para lograr ese proceso de transformación digital necesariamente necesitamos que haya una mayor asignación de expertos por supuesto para que las ciudades puedan hacer uso de las redes que existen normalmente no están dadas a poner más una estructura pero sí hacer uso de los operadores que la tienen y los operadores necesitan más aspecto para esto entonces el análisis que hemos hecho nosotros cuando hablamos de hacer esta migración de ciudades inteligentes y de la necesidad del internet de las cosas hablamos de millones y millones de objetos conectados que necesariamente van a necesitar que haya un mayor aspecto porque volvemos al mismo punto es pertransmovilidad es abarcar grandes territorios es incluso hacer transporte de datos entonces creemos que nosotros desde el centro vemos este espacio fantástico maravilloso alineado completamente con nuestras expectativas y con el trabajo que estamos haciendo muchas gracias muchas gracias Paola por tu introducción muy completa ahí en línea con lo que nos compartías el año pasado tuvimos la oportunidad de tener un taller una mesa de trabajo con el sector de agricultura tuvimos varios representantes del sector desde el ministerio de agricultura y fue una oportunidad interesante de conocer lo que este sector está adelantando en materia de transformación digital y también pues de escucharlos de cuáles son esas necesidades sobre todo los temas de cobertura en la parte rural muchas gracias por tu introducción por temas de agenda voy a darle paso a Santiago Pinzón vicepresidente de transformación digital de la ANDI adelante buenas tardes muchas gracias por la invitación me confirman que me oyen que estaba oyendo la música y no sé si ya me oigan hola Viviana hola Paola un saludo para todos los demás panelistas para la ANE un agradecimiento por este espacio muy valioso y también una vara muy compleja a esta hora para entender lo que es el cierre de un congreso en estas circunstancias yo creo que de manera muy concreta para ser bien ejecutivos comparto lo que han expresado Viviana y Paola y obviamente lo que se ha hablado durante el día y en estas jornadas de análisis para nosotros desde la ANDI claramente la aproximación como ustedes pueden ver ahí es una lógica de un país Colombia digital y por eso hemos venido impulsando un trabajo que tiene claramente en el tema del espectro el eje conectividad pero como relaciona uno esto en la lógica de los otros cinco ejes que queremos desarrollar desde el 2016 la ANDI crea la vicepresidencia de transformación digital siendo pionera como gremio a nivel país inclusive también en Latinoamérica porque esto es una conversación de ecosistema un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado y por eso vemos el eje conectividad totalmente al lugar y en nuestro documento de Colombia País Digital que está disponible en nuestra página pueden ver cómo hemos venido desarrollando esta narrativa desde el 2018 perdón desde el 2016 y obviamente con unos hitos con el nuevo gobierno que dentro del presidente en el 2018 y en esa lógica también conectamos esto con los que ustedes están viendo en pantalla el tema de ecosistema de economía de gobierno y claramente talento imagino que se hablará de esas lógicas en términos de lo que puede pasar como habilitador transversal que es este activo que tiene el país y cómo detrás de eso pues hay unas realidades de manera muy inmediata uno lo que están mencionando en términos de reactivación de la economía pero más allá es la nueva economía que le ponemos el apellido digital pero esa va a ser la nueva economía y qué va a pasar en términos también de los ecosistemas esta conversación bajarla a los territorios bajarla a lo que es el despliegue y la realidad de la infraestructura Bogotá está hablando del POD no sabemos qué va a pasar con el tema del POD pero en esa lógica cómo podemos tener una ciudad y un territorio inteligente se ve en los municipios y se ve también en esto en encadenamientos qué va a pasar con el agro-tech cómo se va a mejorar y se puede fortalecer el tema de health-tech cómo se pueden mejorar también los temas de educación entonces eso nos lleva claramente a la conversación de 5G y de las otras realidades entonces brevemente este es nuestro primer ejercicio en términos de explicar por qué para nosotros es un tema de competitividad digital y Viviana sabe muy bien esta relación para nosotros con el indicador o con el ranking de IMD de competitividad digital frente a otros indicadores también pero pasando al siguiente slide para ya entrar al tema de preguntas es cómo nosotros vemos la transformación digital y es precisamente un ejercicio que busca y conecto esto con la conversación una clara realidad y es calidad de vida y productividad para eso también hay que entender el espectro en la lógica de transformación digital lo que ustedes ven ahí es para dónde vamos en términos de lo que es 2030 y eso está en una conversación de todos los sectores y de todos los alcances con los ODS más ahora con lo que acaba ocurrir en Escocia pues es esta combinación de ser sostenibles de ser cada vez más consistentes en la capacidad de nuevos productos y servicios pero la transformación digital no es solo tecnología nosotros desde la ANDI la vemos como lo que es en esencia un cambio de mentalidad y va con estos factores con un tema de liderazgo cultura claramente optimización de procesos de talento y acá hay una conversación de fondo de regulación y desregulación inteligente entonces cuando uno está hablando de este tema de la competidad digital respecto y lo que seguramente hablaremos de 5G pues es toda esa capacidad de llevarlo a materializar unas mejores condiciones para poder tener una mejor calidad de vida y ahí seguramente hablaremos de muchas tecnologías y lo que estaba explicando Paola pero bajarlo a que el ciudadano vea esto no tan lejano que esto es para los técnicos y para allá la gente experta en el tema sino que es realmente tangible para los que nos están oyendo para que su celular funcione mejor para que usted tenga mejor internet para que usted pueda estar en trabajo remoto para que usted pueda hacer un emprendimiento para que pueda vender en la tienda de la esquina una mejor capacidad compartir datos bajar una película poder exportar más servicios bájelo y aterrícelo y póngale carne y realidades frente a lo que puede ser la cotidianidad y nosotros desde la ANDI pues esa es nuestra labor trabajar con todas las entidades públicas y en buen momento la ANDI está precisamente generando estos espacios donde nosotros queremos es ese enfoque la competitividad empresarial tenemos un serio reto de productividad como país y tenemos un serio reto en productividad en diferentes sectores económicos entonces aquí estaremos muy atentos en seguir ayudando y trabajando pero claramente sobre este tema es subir la vara Colombia dejo ese mensaje ya para terminar tiene una maravillosa oportunidad de ser protagonista en lo que sigue con el 5G y lo que sigue detrás de eso en términos de realidades de nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas pero también tiene un impacto social enorme en términos de inclusión de equidad de educación de trabajo y que precisamente detrás de eso es donde tenemos que ver esto más allá de un tema fiscal más allá de un tema técnico sino como materializamos un nuevo desarrollo económico sostenible del país muchas gracias voy a darle paso entonces a la introducción de Josué Acosta consultor de Sintel adelante Josué muchas gracias bienita bueno primero que todo para mí es un gusto poder compartir este panel con personas tan importantes como los panelistas que hoy nos acompañen muchas gracias a la ANE por esta invitación y de verdad que es un gusto volver a ver a Santiago y a Juan David en estos mismos avatares bueno pasemos al siguiente slide por favor la ANE pues consciente de la importancia del espectro radioeléctrico en todos estos procesos de transformación digital y con el objetivo de llevar a cabo una planeación del espectro de cara al mercado y de largo plazo proactiva con el apoyo de Sintel que ustedes ya conocen realizó talleres sectoriales en los principales sectores de la economía colombiana con el fin de evidenciar los potenciales usos del espectro en los diferentes sectores de la economía pero esos sectores no fueron escogidos al romper esos sectores se escogieron con base en un análisis multicriterio y los criterios que se tuvieron en cuenta valga la redundancia son se tuvo en cuenta que los sectores pertenecieran a sectores de infraestructura crítica su aporte al producto interno bruto el grado de empleabilidad la priorización sectorial según el plan nacional de desarrollo y específicamente el pacto por la formación digital que hablaba Viviana la priorización según el compres de reactivación económica entonces en cada uno de estos 15 sectores que se escogieron que ustedes pueden ver en el slide se realizó un taller en ese taller asistieron las industrias del sector las industrias más representativas los entes de redactores de cada sector valga la pena mencionar el ministerio correspondiente y se invitó a Colombia productiva como un ente muy importante en el tema participaron los gremios también específicamente la ANDI y en cabeza de Santiago y participaron los proveedores de tecnología según el cuadrante mágico de GARNET trayendo a estos talleres cuáles eran las soluciones actuales y la perspectiva en materia de soluciones tecnológicas es decir esto coincide también con lo que estaba comentando Viviana de hacer todo este tema con evidencias y con perspectiva y participaron algunas empresas proveedoras de servicios como Telefónica y empresas de automatización industrial que aterrizan digamos el uso del espectro en proyectos específicos por ejemplo en el sector de la manufactura en la perspectiva de la transformación digital entonces se analizaron en cada uno de estos sectores los procesos específicos de las cadenas de valor de cada uno de los sectores y se evidenciaron los potenciales usos del espectro las necesidades del espectro radioeléctrico actual y proyectada y las barreras existentes para su utilización tal como se mencionó en los paneles de esta mañana y la necesidad de contar con una mayor disponibilidad de espectro y como lo ha mencionado también Viviana lo ha mencionado Santiago y todos los panelistas es un aspecto de mucha importancia para poder hacerle frente a la transformación digital y a la modernización de los diferentes sectores productivos espectro en las diferentes bandas en bandas bajas en bandas medias y en bandas altas espectro dedicado tanto a redes privadas como a operadores o prestadores de redes y servicios como mencionaba Qualcomm esta mañana también acá no es un tema de amenaza de la red privada al operador de redes y servicios hay múltiples opciones para que convivan y se apalanquen el uno al otro ¿sí? es básico entonces considerar que se está creando a nivel mundial estos ambientes de competencia de los de las redes privadas y de los operadores de redes y servicios los cuales en diferentes mixturas dan soluciones inalámbricas a los diferentes sectores pero esta disponibilidad de espectro que se ve debe ser a costos razonables realmente ¿sí? tal como mencionaba en algún momento Blumberg los altos costos del espectro frenan o son una talanquera para un desarrollo rápido y oportuno de las soluciones inalámbricas y con todo eso con la disponibilidad de espectro a costos razonables se deberá garantizar la implementación de esos casos de uso requeridos por los diferentes verticales en puertos aeropuertos carreteras minas fábricas servicios públicos etcétera en todos los sectores de la economía que ustedes están viendo tenemos casos específicos de usos en los diferentes procesos de los diferentes celulabones de la cadena de valor lógicamente con diferentes requerimientos técnicos en materia de latencia en materia de ancho de banda en materia de confiabilidad seguridad y eficiencia según el caso de uso pues será más mayor el requerimiento técnico en uno o en otros sentidos es importante mencionar también lo que lo que lo que resultaba esta mañana la conferencista de off-con que el espectro al final del día debe estar disponible donde y cuando se requiera es decir esto vuelve e insisto es el tema de oportunidad en cuestión que tocaba también Viviana en su presentación no nos no basta con tener una solución de espectro dentro de cinco años cuando el requerimiento es ahora eso significa atraso en la productividad en la modernización de nuestro aparato productivo yo creo que esos son los mensajes que pudimos evidenciar en los 15 talleres que hicimos en el 2020 y en el 2021 entre la ANE y SINTEF y con la participación de todos los stakeholders del sector como lo mencionaba mi diapositiva esta mañana el director de la ANE todos estos todos estos mesas de trabajo todos estos talleres son y fueron un insumo fundamental para la formulación del plan maestro de gestión del espectro que actualmente está ya saliendo del horno yo con esto termino mi presentación quedo atento a las preguntas que se den en el panel gracias Josué muchas gracias por tu presentación muy completa efectivamente pues los resultados de estos talleres fueron insumo para la construcción del plan maestro de espectro y desde la ANE nuestro interés es continuar fortaleciendo el relacionamiento con nuestros grupos de intereses particularmente con sectores productivos entonces seguramente vamos a seguir reuniéndonos en diferentes mesas de trabajo con ellos el próximo año voy a darle paso entonces a Juan David Molina líder de Colombia inteligente con su presentación de introducción adelante Juan David hola muchas gracias Diana y también muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy en particular agradecerle a el doctor de hoy por el hecho nos ha enviado el equipo de la ANE como lo han mencionado ya está muy claro la necesidad de espectro en el país en todas las actividades productivas yo solamente aquí agregaría desde el sector que vengo y particularmente de la importancia del espectro para lo que es una prestación de los servicios públicos en el país aquí solamente a manera de ejemplo el servicio de la energía eléctrica el rol de las TICS el rol del espectro es fundamental para lograr ese sistema eléctrico inteligente donde tenemos una gran cantidad de empresas una gran cantidad de usuarios tenemos nuestro sector denominado como el sector de mayor criticidad a nivel de la infraestructura crítica cibernética nacional y también tenemos unas características propias de nuestro mercado de nuestra cantidad de usuarios que son un poco más de 16 millones que tenemos cobertura en todo el país también un porcentaje importante de usuarios rurales también un recurso en términos de subsidio no son los retos que tenemos sino los retos que tenemos a futuro muchos ya han visto sobre la típica integración de los navegues renovables también sobre las metas de mitigación de gases de efecto invernadero pero también tenemos unos retos de integración de mucha tecnología en todos en todo nivel ya sea de los vehículos eléctricos ya sea la medición avanzada ya sea la integración de micro redes y que eso nos lleva a que nuestro sector eléctrico sea un gran generador de datos y como tal la explosión que estamos viendo de integración de tecnologías de manera exponencial hace que nuestro sistema como tal los servicios públicos pues tengan que como les mencionaba una generación de datos para poder hacer las actividades de protección del servicio para poder hacer actividades de telecontrol para poder todas las etapas de medición de la participación de los diferentes usuarios y claramente como todas aquellas actividades de monitoreo entonces con esto y con todo lo que ustedes han podido ver durante toda esta jornada es ver la importancia que para nosotros es el espectro y en función de eso quería dejarle tres mensajes principales sumados a los que nos han podido compartir hoy los panelistas el primero de ellos la importancia de que el uso del espectro con los diferentes mecanismos que existen es la necesidad de que los servicios públicos puedan tener un acceso prioritario en términos de disponibilidad en términos de confiabilidad y en términos también de lo que está asociado al uso de estos al uso de ecosistemas robustos al uso de esos ecosistemas que nos permitan hacer un mejor uso óptimo de las diferentes tecnologías sumado a esto también es importante entender que hay diferentes aplicaciones del uso del espectro particularmente las comerciales pero también para soportar los servicios públicos son aquellas que necesitamos como las de misión crítica tenemos que proteger todos aquellos sistemas críticos que están utilizando el espectro y que son necesarios para garantizar la prestación del servicio y un último punto que también nos han manifestado desde la política del espectro y con la ley digamos de las TIC la importancia del bienestar social entonces para nosotros y ese es el mensaje que yo quería transmitirles en el día de hoy es que se han hecho pasos importantes se viene trabajando con las señales de la ANE sobre las diferentes posibilidades que pueden darse para el uso del espectro y que es importante para nuestro sector eléctrico lograr ese balance entre tener un acceso prioritario un acceso con confiabilidad y ciberseguridad y que más lo más importante aún un espectro que se pueda hacer de manera asequible para todos los usuarios del servicio público en Colombia y con esto quería pues como dejarle este mensaje para todos en este congreso del día de hoy muchas gracias Juan David muchas gracias efectivamente con el sector eléctrico históricamente la ANE ha tenido una relación muy estrecha como tú le indicas pues es uno de los sectores estratégicos de nuestra economía bueno con las presentaciones de nuestros panelistas hemos abordado gran parte de lo que queríamos conversar el día de hoy en este espacio queda un tema muy pequeño que me gustaría que lo abordáramos muy rápidamente con nuestros panelistas que quedan todavía sé que alguno tuvo que ausentarse y es hablar un poco sobre la recuperación económica lo que viene después de la pandemia recientemente en un informe del BID se ponía en evidencia que esa recuperación económica se está dando de una manera desigual las economías pues más fuertes con más competitivas pues han logrado hacerlo más rápidamente que aquellas economías que no tienen pues esa robustez van más lentamente en esa recuperación post-COVID nos gustaría que ustedes nos comentaran cómo creen ustedes que se puede recuperar ese terreno perdido en materia económica por medio de las comunicaciones inalámbricas entonces para esto quiero invitar a Paola si iniciamos contigo esta última parte de los temas pues que queremos conversar con ustedes cómo consideras que ese terreno perdido en materia económica se puede recuperar a partir de las comunicaciones inalámbricas o los servicios de comunicaciones vale no claramente el digamos que hemos visto y hay cifras que lo que lo soportan por ejemplo en temas de de IoT la facturación de IoT se espera que para el 2027 sea más o menos de 135 millones de dólares entonces hemos y en el 2018 era como de 30 mil millones estamos hablando de un aumento de 350% en términos de 10 años entonces claramente el uso de la tecnología del espectro en este caso y me digamos me enfoco un poco en esta tecnología de IoT digamos de la cuarta revolución industrial porque es es una facilitadora sería una herramienta para mejorar la competitividad en las empresas para mejorar la productividad también porque nos ayuda a través de la toma de información con los sensores con el análisis de esta información se pueden tomar obviamente mejores decisiones a nivel empresarial y esto va a ayudar a que la reactivación económica de pasos o podamos en el paso más acelerados por supuesto el espectro es fundamental como lo mencionamos y lo han mencionado todos en este espacio es porque pues sin espectro no tenemos comunicaciones inalámbricas ese es el punto entonces hablamos de movilidad hablamos de poder abarcar grandes espacios hablamos de poder hacer preferencia y transporte de datos que para esto el espectro es necesario entonces yo veo una oportunidad de reactivación económica justamente cuando cuando se hace la implementación de estas tecnologías en ciudades en las industrias nosotros desde el centro hemos venido aportando en este tema hemos hecho también un trabajo pues a nivel digamos articulado con diferentes actores de nivel nacional y regional para poder poner nuestro grano y que las ciudades pueden dar este paso los servicios pueden dar este paso y empezar a adoptar nueva tecnología a través de las comunicaciones inalámbricas insisto con IoT o bueno con cualquier otra de las tecnologías de corto revolución que tengamos en la mano podemos avanzar en esta línea muchas gracias entonces queda claro el mensaje IoT la apuesta por IoT Santiago te doy la palabra bueno espérame un segundo una cosa que se me quedaba en el tintero fundamental de verdad que tenemos expertos o sea si queremos hablar que esta vez digital realmente se 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 tenemos procesos de asignación que el experto esté disponible como decía Josué es ahora no ya perdón adelante Santiago bueno no muchas gracias muy rápidamente siguiendo la misma inquietud que es para todos la misma pregunta decirlo muy concreto yo creo que para efectos de lo que estaba hablando anteriormente todos acá es el tema de competitividad y como esto al final del día es transversal lo que habilita esta combinación de tecnologías entonces yo creo que hay que ser muy concretos y es un plan de inversión muy ambicioso lo que pasó después de las circunstancias financieras en el 2009 y uno ve lo que hicieron en Estados Unidos o lo que han hecho inclusive que están haciendo en este momento de apostarle aún más la meta de este gobierno es el 70% conectado en marzo tenemos que ser aún más ambiciosos y más agresivos primer punto es decir cuál va a ser ese indicador y debería ser 100% conectados en el siguiente periodo de gobierno antes de la mitad del siguiente periodo de gobierno debería ser algo como meta agresiva yo sé que suena alta pero deberíamos hacerlo dos de manera muy concreta es precisamente lo que es entender esto como habíamos hablado más allá del punto de vista fiscal y va conectado al tema del respecto y es para qué es este impacto social para dónde va esta realidad esta utilización de esto en términos de lo que ya conocemos bajarlo a los territorios entonces no es solamente el tema económico que es crucial sino detrás de esto cómo es un gran habilitador y es un gran precisamente herramienta para todas las diferentes realidades de la economía tercer punto muy concreto y es pues claramente un tema de costos en términos de mejorar el tema de energía por ejemplo esto va de la mano a lo que es infraestructura física como tal y diría que para efectos de lo que está ocurriendo pues Colombia tiene un potencial enorme que detrás de esta realidad de ser más competitivo más atractivo pues se van a disparar otras circunstancias por ejemplo puede ser sí o sí la sede de los siguientes unicornios por Colombia debería ser el eje de lo que va a pasar en ecosistemas en Latinoamérica ser la sede de todas estas compañías de tecnología que termina generando un ancla y una capacidad de encadenamientos muy robustos y eso es precisamente porque somos atractivos en inversión y en el despliegue de infraestructura tercero detrás de esto como estaba diciendo Paola es la realidad de utilizar tecnologías nosotros en nuestra encuesta de transformación digital vemos que hay muchas tecnologías que se conocen pero no se utilizan entonces detrás de esto cómo mejora la productividad y cómo lo podemos encontrar y finalmente sobre esto pues lo que uno puede encontrar también es ir más allá de la recuperación ya tenemos que cambiar la conversación de que estamos en reactivación y es generar una capacidad de desarrollo económico siglo XXI detrás de esto son estas conversaciones tan importantes y tan valiosas donde uno ve una vez más el aspecto como un gran habilitador que lo tenemos que aprovechar y utilizar entonces el tema de 5G está sobre la mesa Colombia tiene que ser protagonista del 5G y ya se demostró como ya se ha evidenciado hace muy pocos meses en Jerico Antioquia prueba de vehículos autónomos 5G con una conversación de varias compañías para un tema de minería pero imagínense las aplicaciones que puede tener el 5G para otros escenarios si ya demostramos que lo podemos hacer en Jerico Antioquia con vehículos autónomos que es esta combinación de tecnologías pues imagínense lo que podemos hacer muchas gracias Santiago Viviana listo Diana muchas gracias bueno tengo que otra vez decir e insistir en que estos paneles me encantan porque veo que uno por empezar en este estamos no solamente muy alineados sino que cada una de las entidades de los sectores se nota cómo puede aportar ese grano de arena precisamente para este gran rol del espectro en la transformación digital entonces no voy a repetir algunos elementos porque básicamente estoy digamos muy muy de acuerdo tanto con Paola como con Santiago pero sí quiero también dejar un mensaje general y es a ver nuevamente las puertas del Departamento Nacional de Planeación como entidad técnica como brazo técnico del gobierno que tenemos como esa digamos esa posibilidad de dar continuidad a las políticas porque precisamente Santiago lo ha dicho o sea eso yo creo que ya no es solamente un tema de reactivación como durante la pandemia y pospandemia sino que ya tenemos que seguir viendo mucho más hacia allá entonces es invitarlos que nosotros precisamente tenemos ese rol de coordinador y lograr articular porque lo que veo es que cada uno aporta pero a veces obviamente poder articular y coordinar pues a veces no es sencillo entonces eso digamos como de manera general pero ahora sí respondiendo a la pregunta dos cosas digamos un mensaje general entonces las telecomunicaciones en general pues digamos son clave para poder pues llegar digamos la transformación digital a todos los territorios del país básicamente acá decir que durante la pandemia antes y después básicamente digamos como que esos procesos de reactivación nos llevan a pensar y a reflexionar que tenemos que claramente continuar digamos desplegando infraestructura incrementar el uso de servicios inalámbricos porque pues básicamente eso sí va a permitir que diferentes empresas que diferentes sectores que básicamente digamos como que todo el engranaje nacional independiente de su tamaño puedan adaptar digamos de una mejor forma esas nuevas dinámicas del mercado yo creo que el centro de la cuarta revolución industrial de verdad nos ha mostrado precisamente como esa evolución de las tecnologías y el uso y yo creo que digamos si queremos lograr ello tenemos pues que tender hacia allá y a mí me quedó un mensaje básicamente es del estudio del BID que es el impacto de la infraestructura en las consecuencias de COVID y la mitigación de los efectos futuros y es básicamente que ellos dan una recomendación y es promover soluciones innovadoras para proporcionar cobertura en zonas rurales o sea yo creo que este mensaje no solamente lo del BID sino que yo creo que ya todos digamos como que lo hemos interiorizado y pues que tenemos que seguir trabajando en ello por otro lado también decirles bueno qué se ha hecho para recuperar ese terreno perdido como nos preguntaba también Diana entonces y tal cual creo que también digamos uno de los panelistas lo mencionaba y era nosotros a través del COMPES 4023 que es el de reactivación económica es donde se plasma esa política de reactivación pero que nosotros tuvimos un elemento muy importante y me gustó lo que decía Santiago y es que no solamente estamos pensando en temas de reactivación por el tema de la pandemia sino que quisimos que eso fuera también una política de mediano y largo plazo buscando desarrollar como esas capacidades en hogares en el sector productivo el marco institucional habilitadores digitales que tanto en el corto mediano y largo plazo puedan digamos como permitir retomar esa senda de desarrollo a la cual también nosotros veníamos y a la cual también le estamos apuntando entonces ahí tenemos nosotros temas de conectividad tenemos temas de transformación digital bueno entre muchos otros pero ya para ir cerrando un poco vuelvo y juega con lo que les mencionaba que el otro año nosotros vamos a estar muy enfocados en explorar digamos algunas formas de modernizar el mercado del espectro por ejemplo pues les mencionaba básicamente digamos como esa posibilidad de un mercado secundario nuevamente favorecer el uso libre del espectro radioeléctrico también claramente digamos pues para aumentar todo el despliegue de infraestructura TIC también los temas de una asignación regional o sea yo creo que siempre tenemos que tender es a buscar como una eficiencia literal en todo el sentido de la palabra una eficiencia una efectividad en la gestión y uso del espectro claramente como lo demanda también la ley y ya pues hay un postulado que tenemos que es el 1978 entonces ya con esto básicamente con esos mensajitos quería cerrar muchas gracias Viviana y para cerrar nuestra discusión José te doy la palabra muchas gracias Anita bueno yo creo que acá pues ya todos hemos tocado este tema y lo importante para retomar la senda y no solamente retomar la senda sino como lo decían en el consejo privado de competitividad aprovechar el efecto rebote porque en este momento el efecto rebote la pandemia nos está generando es una oportunidad grandísima entonces para responder y aprovechar esa oportunidad que nos está dando la situación actual lo que debemos hacer es realmente desde el punto de vista de la gestión del espectro dinamizar su asignación no vuelvo e insisto es ahora o nunca uno no se puede quedar planeando la planeación es importante vaya y venga es importantísima pero uno no se puede quedar pegado en el tema de la planeación uno tiene que reaccionar al tema oportunamente y vuelvo e insisto tal como lo comentaba Ofcon esta mañana otro punto importante es que además de dinamizar la asignación de espectro sea a precios razonables que era lo que comentaba en el Santiago porque esto va a permitir que las redes y las soluciones inalámbricas se implementen y se expandan más rápidamente que lo que pasó en 4G según Blomberg el costo de lo del 4G frenó un poco el despliegue de las redes de 4G otro punto importante es la articulación de los diferentes actores este es un tema que ya está trabajando la ANE en el relacionamiento con sus diferentes stakeholders es decir es acercar la oferta con la demanda acercar el planeador del espectro la agencia nacional del espectro el DNP acercarlo a las industrias de carne y hueso a los proveedores de redes y servicios a los proveedores de tecnología para estar todos en la misma mesa poniendo soluciones y no como en esquinas diferentes sino todos tirando para el mismo lado esta articulación pues es una articulación que se ha predicado desde siempre que debe haber una articulación entre el sector privado en el sector público y el sector académico pero yo creo que ahora sí y en los talleres que hizo la ANE en 2020 y en 2021 se vio que es posible y debiera continuar así en esa forma y darle una mayor dinámica pues eso es lo que se me ocurre a mí como para digamos aprovechar el efecto rebote de la pandemia gracias José muchas gracias por la intervención quiero agradecer a nuestros panelistas por habernos acompañado en este cierre hemos tenido una conversación muy interesante escucharlos a cada una de ustedes desde su rol desde su perspectiva en este tema ha sido muy enriquecedor muy interesante como mencionaba Viviana pues es notorio es evidente que cada uno está aportando a esta transformación digital de la economía muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este panel y continuamos con el cierre del evento chau 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 ¡Gracias!